La verdad que me movilizó muchísimo ver la cantidad de gente que vino, mis compañeros sobre todo, que estoy haciendo. Toda mi carrera la he hecho así, con el apoyo incondicional de mi familia. Así que bueno, así he salido adelante. También hablaste de poner atención médica en los puestos, en el consultorio externo del hospital. Y bueno, vamos a ir dando pasitos a pasitos, que eso es lo que va a ser valedero. El ministro nos hacía referencia respecto de un listado de peticiones que bueno, se lleva con él. Sí, porque soy bastante exigente en ese sentido. Y ya le he venido haciendo pedido de equipamiento y de cosas que necesitamos. Como también de personal, que es tan necesario para el funcionamiento del hospital. Hoy por hoy, ¿la falta de personal es una prioridad? Es una de las prioridades, sí. Porque han ido falleciendo personas, se han ido retirando por sus jubilaciones. Y la verdad que se las reemplaza poco, entonces cada vez quedamos menos. Y tenemos que cubrir todas las áreas del hospital y que cada vez la demanda es mayor. Bueno, Analia, nuestras felicitaciones y bueno, una excelente gestión y todos los éxitos. Sí, esto es una gestión en conjunto, no se puede hacer solo. Como lo decía recién, hemos encontrado todos unos proyectos importantes. Así que el acompañamiento que ya veníamos teniendo amerita que estos proyectos los acompañe el ministerio. Bueno, como decía recién, nosotros no podemos cerrar un día el hospital, no podemos bajar la guardia en ningún momento. Así que el compromiso sigue vigente. Por supuesto, hablando de compromiso, Analia hablaba también...